Hoy he tenido 371 followers desde ese live Desde ese live Hoy han pasado mucha gente por aquí Me riendo Vale Pepito, ok Buenas noches ¡Ah! Faltaba hablar francés No, 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 no No hablo francés, nada, yo no He llegado a superar los 500 Sí, sí, sí Correcto, también La ciudad de Porcés Por ser tú Me quedo 15 minutos más De manera trabajo en los dos ¡Ah! Vale, vale, vale Ok Vale, Miguel Yo también no quiero retirarme Así que Tranquilo que yo también me voy a ir Como en el momento de que me quedo en la ciudad Como en el momento de que me quedan No, 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 no Pero es que no me quedan No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no y mis amigas me dicen, tú eres como los gatos tuyos. La cara está así, la cara, y eres como el gato, como el gato blanco. Me dijo que yo soy como el gato blanco. De que yo he pintado, ¿sabes? Me dijo, tú enviaste, me parece, me parece, me parece. Me parece un gato. Es la idea, no es eso. Gracias, Cristian. Así que sí, me dicen que parezco un gato. Ah, sí, 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 porque es como el rubio, ¿no? Y me dicen que parezco así la carita de mi gato. Bueno, yo estoy, solo me lo leo, solo vos digo que me lo dijo, nada más. So I won't give up, I won't make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Tengo más pintores, seguro que tenemos más pintores aquí. Pero bueno, yo aquí también estoy pintando. Brian, Brian, Brian. Brian. Ya veo, ya veo. Bueno, lo entiendo. Cuando me dices a mí pintas cuadros, es como cuando me preguntas, ¿de dónde eres? Otra vez, ¿me entiendes? Claro que sí, invito a cuatro guías acrílicos, que te engasga dos patitas las gatas de tu país, vale, tú dices de gata, va, ya veo, ok, soy Esteban Andrés, y qué, y qué, vale, será que yo te recuerdo a ti, desde ayer te botaste, botaste sobre el pelo, risado, hola, hola ayer, hola ayer, pero ayer botaste el pelo risado, creo, y listo de risado y botaste risado, ¿no? Recuerda tu foto, mi suena tu foto de perfil, por eso estoy viendo cambiar la foto de perfil, ¿por qué? Porque no hay un nuevo tricueto, ¿vale? Esto es la verdad, es un colegio, sí. Me siento, dijo un chico, voy a mi trabajo, ok, tienes muchos seguidores, así que, estás bien. Este gato, es gato egipcio, gracias, 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 uy, uy, cuántas amigas que tú ya tienes, y de salud. La verdad, creo que un poquito así de amiguito, así que hay aquí, no le he puesto la calificación, y es un poco la música. Gracias, 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 gracias. Ay, pero ayer, la verdad que hoy con el fledadix, no sé, no quería ponerme esta jaqueta que me he cogido. Sí, pero ahora no estoy listo para, estoy bien. Ya veo. Yo me parezco hasta un padre. ¿Cómo, Brian? ¿Por qué te pareces hasta un padre? Hola, Juli. ¿Por qué te pareces hasta un padre? Me voy a cuidar, tranquilos. Mañana hay un padre. Dime, ¿de dónde es? Responde. ¿Qué? Vale, vale. Marius, gracias. Marius, gracias. Si el deporte 12 kilómetros tiene el nuevo cauce por cual sea, no será, no he entendido bien este mensaje, no he entendido bien este mensaje, no lo he entendido bien, el gato pero eso no está finalizado, no está finalizado, gracias, queremos que te cuides, gracias, gracias, gracias ahora gió a ti ya saben que te voy a Me voy a ir Miquel me voy a ir a descansar No aguanto hasta por mi Gracias Gracias por el tesoro Gracias por el tesoro Marius Gracias Marius Gracias Gata Ahora estoy gata Ahora estoy gata Oh my god Ahora estoy gata Saluda Saludas, 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 saludas Sí Es respecto a la educación Bonito live es respecto a la educación Oh, eso está muy bien ¿Has visto lives que no es respecto a la educación? Creo que en todos hay Sí, en este live parece que hay mucha seriedad ¿Verdad? Hay mucha seriedad Ahí entra Delicious Másbinga ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias Marius Pa'línят que embe Wald ¡Dobre soy gata!